El precio del alquiler en España vuelve a marcar un nuevo récord de precio y también en cuanto a subida a nivel interanual. Presenta un aumento de dos dígitos por encima del 10% y es la subida más abultada de toda la historia desde que en Fotocasa tenemos registros. Esta situación pone de manifiesto el momento crítico que atraviesa el mercado del arrendamiento desde el año pasado, en el que la reducción de la oferta en torno a un 30% ha provocado un desequilibrio entre esa oferta y esa demanda todavía mayor que tensiona los precios en todos los territorios. Ocho comunidades vuelven a alcanzar su precio máximo ahora en febrero de 2023, pero ya veníamos de un 2022 con un mercado muy caliente en el que 15 de las 17 comunidades autónomas ya habían mostrado precios históricos. La situación de acceso a la vivienda se complica cada vez más en un mercado en el que la escasez de vivienda y sobre todo de vivienda social provoca que los precios del mercado libre se disparen como estamos viendo.